¡Carlos, Riarba la jugada con Voladi! ¡Leo sigue Piguérez! ¡Pega con Calenic! ¡Pescola al pasado! ¡Pescola a la canción! ¡China a la canción! ¡Pescola a la canción! ¡Se lo va a asumir y para! Tu clásico italiano versus la aspiradora Los clásicos es mejor verlos en vivo Scotiabank te lleva a verlos Usa tus tarjetas de crédito Pide un préstamo o abre un depósito a plazo Son 6 paquetes doblins Scotiabank Gracias.